Bienvenidos de nuevo a Cuento, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Avicultores, Jorge García de la Cadena Romero, denunció la importación ilícita de huevo contaminado proveniente de Estados Unidos. La entrega de nueve casetas para que el dinero se destine al gobierno del estado está siendo analizada y depende en gran medida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, advirtió que prefiere pagar los sueldos de un maestro, un médico, un policía o la pensión de un jubilado al de diputados que no tienen compromiso con Veracruz. Con 25 votos en contra del PRI, Morena y tres de los cinco diputados que integran la fracción Juntos por Veracruz, se rechazó autorizar al titular del Poder Ejecutivo del estado reestructurar la deuda pública del estado. El fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, reconoció que la dirección de servicios periciales también fue saqueada y ahora no hay dinero para comprar reactivos e identificar los cuerpos de personas desaparecidas. Durante la presentación del libro Blanco ABC del proceso de designación rectoral y de la plataforma de información oficial que tuvo lugar en la Unidad de Humanidades, Jacqueline del Carmen Jongituz Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, aseguró que la elección del próximo rector o rectora de esta casa de estudio se regirá bajo los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. En lo que va del año, la Comisión Nacional Forestal ha reportado 72 incendios forestales en el estado, esto es, seis más que los que se presentaron durante el 2016. Integrantes del Frente Nacional por la Familia se manifestaron en las instalaciones del registro civil para exigir una audiencia con el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares y el secretario de Gobierno Rogelio Franco a fin de echar atrás la medida para borrar el nombre de los padres en las actas de nacimiento. El Consejo de Movilidad Urbana de Jalapa aprobó la instalación de una vía recreativa que se implementará en la avenida Rafael Murillo Vidal a partir del domingo 2 de abril de 9 a 12 horas con la finalidad de seguir recuperando las calles para las personas con actividades físicas, deportivas, culturales, artísticas y de convencimiento. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad mexicana a respaldar a la Cruz Roja y apoyarla en la colecta 2017 para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, contribuya a que sea un gran movimiento nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, impugnó a quienes no creen en instituciones como la Policía Federal y el Ejército Mexicano, pues seguramente no ven las armas con que los delincuentes los enfrentan ni los momentos complejos que viven en un enfrentamiento. En México, 8 de cada 10 habitantes viven en zonas urbanas, por lo cual es preponderante ordenar los asentamientos humanos, aseguró la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que están nuestras redes sociales a su disposición, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter y también nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa del portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.